Estamos de regreso en esta subrevista del Pueblo, hoy sábado 23 de octubre del año 2021. Mario Santos. Gracias Elías Contreras. Hoy en mi tema de la semana, tengo el siguiente título. Gobierno Dominicano y Abel Martínez, alcalde de Santiago, tienen en vilo y hasta en juego la salud del pueblo dominicano por politiquería. ¿Por qué decimos esto? Señores, no sé si recuerdan, cuando pasan las elecciones de los alcaldes, regidores y todo lo relacionado a lo municipal, el presidente, hoy presidente, en ese momento candidato presidencial, Luis Abinader, le ofreció a unos 26 municipios del país, nada más y nada menos que otorgarle una ambulancia para que fuera su sanado y en ayuda, una mano amiga, para el caso de los contagios de coronavirus, el traslado de pacientes, entre otros asuntos. Pues salió este titular que me voy a regalar el favor de leer. Dice, Abel Martínez rechaza ambulancia ofrecida por Abinader a la alcaldía de Santiago. O sea, en ese momento, como se acercaba en esos días un torneo electoral presidencial, vamos a verlo así porque aquí no somos locos, Abinader, primero por politiquería quiere regalar esas ambulancias. Hoy tenemos pueblo que ni ambulancias hay y él es presidente. Pero también, Abel no pensó por politiquería en los municipios de Santiago. Por eso observan que en este momento estoy neutro, neutral. Ambos por politiquería, tanto el gobierno a través de salud pública, como el alcalde de Santiago, Abel Martínez, tienen problemas serios. Porque ellos no pueden, por asuntos personales, por politiquería barata, poner en juego la salud de un municipio y, ¿por qué no?, en el país. Pues, quisiera compartir un video que tenemos cortito por ahí, un audiovisual de las palabras de, en ese momento, del alcalde de Santiago, Abel Martínez. Cuando el señor director lo tenga listo, nos hace saber. Yo quiero que ustedes observen sus palabras para rechazar en ese momento y lo que él dijo que hace contraste con lo que está ocurriendo. Hoy vamos a verlo. ¿Qué tal? He visto en los medios de comunicación que el candidato del PRM, Luis Sabinader, va a donar 26 ambulancias en igual cantidad de alcaldías en municipios de todo el país. Las intenciones en esta lucha que libramos todos los dominicanos siempre son positivas si van encaminadas a fortalecer esta lucha. Ahora bien, en una humilde opinión que quiero, o humilde sugerencia que quiero hacer, entiendo que estas ambulancias deben ser entregadas a los centros de salud de esos municipios que ya han sido escogidos o que van a ser escogidos. En el entendido de que ahí es donde se necesita y ellos, estos héroes, médicos, doctores, enfermeras que están librando esta batalla, ellos es que saben lidiar con el protocolo sanitario que lleva cada uno de estos vehículos. Por demás, en las alcaldías no tenemos la capacidad de manejar un paciente de coronavirus que haya que trasladarlo, eso debe dejársele a las autoridades. En ese sentido, pienso y entiendo que sean donadas a los centros de salud de estos municipios. Creo que haríamos una mejor contribución en esta gran lucha, que con Dios por delante saldremos, saldremos adelante. Así es, entonces, ven, escucharon las palabras de Abel Martínez en ese momento, estamos hablando del mes de abril, específicamente 7 de abril del año 2020. Pero entonces, otro titular que quiero leer, y lo tenemos también por ahí, relacionado a salud pública. Salud pública, señores, dice Elías y amigos que nos escuchan, esta misma semana, Salud pública advierte, no autorizó jornada de vacunación en Ayuntamiento de Santiago. El cabildo anunció ayer que pagará un bono de mil pesos a cada persona acuda a vacunarse a sus instalaciones. Pero Abel dijo hace un ratito, en el video que vimos el año pasado, que los ayuntamientos no tenían facultad, ni tenían los equipos médicos para eso. Entonces, ahora, él está llamando a las personas de Santiago a que vayan a sus instalaciones de este ayuntamiento para que vayan a vacunarse, y también le obsequia un bono de mil pesos. Pero Abel, usted no dijo que eso no es facultad de los ayuntamientos. Ahora bien, la politiquería barata. El gobierno que sabe que necesita de la mano amiga de los ayuntamientos y de todas las instituciones públicas y privadas, descentralizadas, etcétera, para acabar o palear la situación del coronavirus, hoy día dice que no, como está este país. Ustedes dirán, me ha capro, ¿y qué es lo que Mario quiere decir? Pues bien, lo decíamos en la parte principal de nuestro comentario, la politiquería barata en el ayuntamiento de Santiago y en el gobierno de la República Dominicana, que encabeza el excelentísimo señor presidente Luis Abinader Corona, y a través del Ministerio de Salud, debe de ponerse de acuerdo. ¿Por qué? Primero, Abinader estaba entregando ambulancias en un momento, el ayuntamiento de Santiago a través de su alcalde no la quiso. Pero ahora resulta, Elías y amigos que no se escuchan, que el ayuntamiento quiere sumarse, pero tampoco el gobierno lo deja. Ustedes aquí no somos idiotas. Aquí sabemos que eso es politiquería barata. Aquí no estamos inventando. Y el pueblo dominicano, en estos días, que la República Dominicana incluso se habla de que es casi posible de que exista un rebrote. Yo quiero leer de forma rápida. Aquí dice, el libro primero del Sistema Nacional de Salud, Capítulo 1, Disposiciones Generales, el artículo 2, dice, La salud es, a la vez, un medio para el logro del bienestar común y un fin como el elemento sustantivo para el desarrollo humano. La producción social de la salud está íntimamente ligada al desarrollo global de la sociedad, constituyéndose en el producto de la interacción entre el desarrollo y la acción armónica de la sociedad en su conjunto, mediante el cual se brinda a los ciudadanos y ciudadanas las mejores opciones políticas, económicas, legales, ambientales, educativas, de bienes y servicios, de ingresos, de empleos, de recreación y participación social, para que, individual y colectivamente, desarrollen sus potencialidades en aras del bienestar. Por lo tanto, la salud no es atribución exclusiva del sector salud y, en consecuencia, ya no se prestará exclusivamente dentro de sus instituciones. O sea, la salud dominicana no es una atribución solamente del Ministerio de Salud de la República Dominicana. Si clubes sociales quieren hacer y ejecutar acciones para el bien común de la salud del pueblo dominicano y de la colectividad, pueden hacerlo los ayuntamientos, las universidades públicas y privadas, los grupos religiosos, las juntas de vecinos. O sea, que se están violentando las leyes. La violentó Abel el año pasado, porque no lo vamos a salvar, cuando él, por cuentas propias, no quiso recibir una ambulancia. A mí no me importa, Santiago ha sido uno de los municipios más tocados por el coronavirus. Y Abel, simplemente por politiquería, dijo que no. Ahora el gobierno tampoco quiere nosotros.